Se encuentra en pleno desarrollo la Expo Maxus en sede del Grupo Cóndor, que se encuentra en la salud de la Ruta Sexta y se extenderá hasta el día de mañana sábado a las 11.30 horas. Sean bienvenidos a nuestra casa, a esta Feria Maxus, que está en sus últimos días. Ya le estuvimos comunicando a la audiencia de ustedes durante toda la semana, unos días anteriores, que estábamos con nuestra Feria Maxus promocionando este producto que hoy en día Cóndor tiene el orgullo de traer, porque es un producto líder. Así como vos dijiste, son máquinas de primera calidad, ustedes la están viendo, la están filmando, vos ya pudiste mirar y sentir un poquito la calidad. Así que, nada, bienvenido y contarle que estamos con la Feria, que trae varios beneficios para nuestros clientes y para la gente que quiera empezar a ser nuestros clientes. Claro, estábamos mencionando, José Gabriel y audiencia, que es una Expo verdaderamente increíble, la Expo Maxus, las camionetas 4x4 para algunos terrenos difíciles del departamento y, por supuesto, teniendo en cuenta también lo que es la producción y esto, son óptimas para esos terrenos y los trabajos también que constantemente se realizan en el departamento, Fernando. Así mismo, José Santiago, así como vos dijiste, son camionetas que son por todo terreno, pero no dejan de lado el confort y hasta el lujo. Son camionetas que están bien segmentadas, tenemos camionetas que están bien preparadas para el trabajo, hasta camionetas que podés usarla en el trabajo duramente, pero también podés usarla en la ciudad con mucho confort y con mucha tecnología. Bueno, para referencia, para que la gente también pueda entender en qué sitio nos encontramos y la feria, ¿hasta cuándo se extiende, Fernando? Mira, nosotros estábamos en la sucursal del Grupo Cóndor, una sucursal emblemática de la ciudad, con 45 años ya en Encarnación. La gente sabe referencialmente dónde está, pero para recordarle, estábamos en el kilómetro 2 y medio de la ruta 6ta. Así como dijiste, viniendo de Encarnación, pasas el semáforo de la entrada al BRC, a la mano izquierda ya tenés nuestro local, ¿verdad? Un amplio local, dicho sea por si de paso, ¿no? Amplio local, yo creo que es un local, no sabría decirte perfectamente las dimensiones, no sé, pero te puedo asegurar que estamos rondando las 3 o 4 hectáreas, ¿verdad? Bueno. Pero para agrandar un poquito más la respuesta, en nuestro local, aparte de la venta de vehículos, tenemos nuestro taller, que es un taller altamente calificado, un taller para la parte mecánica, donde nosotros damos el respaldo y el servicio a nuestros clientes. También nuestro taller cuenta con servicio de chapería y pintura multimarcas, o sea que cualquier vehículo de cualquier marca puede venir a atenderse con la calidad que caracteriza al grupo Cóndor, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos nuestro sector de venta de repuestos y también contarle a la gente que nosotros somos los distribuidores a nivel país de los lubricantes Shell. O sea, nosotros, lo que yo te quiero decir con esto es que nosotros representamos alta calidad, ¿verdad? Nosotros brindamos un servicio de muy buena calidad y con las mejores capacitaciones de nuestros personales. No es solamente vender las camionetas y que el cliente ya se vea, digamos, solo al andar o sobre la marcha, sino más bien ustedes también ofrecen un servicio extra que sin duda es muy importante. Y mira Santiago, la respuesta tuya es la respuesta que buscan todos los clientes, ¿verdad? Y por eso Cóndor, el grupo Cóndor, a la hora de ver qué marca iba a traer, analizó cuál marca podría estar a la altura del servicio que brinda el grupo Cóndor. Y en todo ese análisis resultó que Maxu es una marca líder, una marca que tiene buenas, buenas referencias en el mercado internacional. En Chile es líder del mercado en el segmento de pick-up. Entonces, siguiendo esa línea, el grupo Cóndor trajo. Y para seguir y responder bien tu pregunta, nosotros brindamos el respaldo. El grupo Cóndor brinda el respaldo a esta camioneta con su servicio de post-venta, con los repuestos. Y si el grupo Cóndor representa, significa que es un producto de calidad, ¿verdad? Y en la post-venta, que es la respuesta que más busca el cliente, o sea, es que el cliente cuando busca un producto, pregunta qué respaldo le vas a dar, ¿verdad? En el tema del ruro automotor. Y nosotros brindamos con nuestros talleres, con nuestros repuestos, con nuestro personal altamente calificado, ese respaldo de post-venta que busca nuestro consumidor. Para más informaciones, pueden comunicarse al 0995-3808-63.